¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Zelda Breath of the Wild Y en el vídeo de hoy chicos vamos a intentar domar un centaleón Si, lo habéis escuchado bien, vamos a intentar domar un centaleón No sé si se podrá o si no se podrá Lo que sé hasta ahora es que podemos subirnos encima del centaleón, ¿vale? Dejándolo inconsciente Y... bueno, hay mucha... Hay muchas pruebas por ahí y yo quiero hacer mi propia prueba Y para ello pues me he puesto a realizar un montonazo de recetas Que como veis aquí tengo recetas para dar y tomar, ¿vale? Un montón de recetas que me van a dar mucho vigor Y luego también recetas que me van a rellenar toda la barra de vigor Y que me van a dar vigor extra Como veis he estado un muy buen rato buscando todos los ingredientes que he ido necesitando Y hacerme este arsenal de recetas vigorizante, ¿eh? Pero vigorizante, tonificante y de todo que... Que creo que llevo suficiente material para intentarlo O sea, si no conseguimos domar al centaleón con todas estas recetas Yo creo que ya no se puede domar Porque aquí tengo para... No sé si 20, 30 círculos de vigor Otra cosa también importante es que he cogido Y como veis tengo los 3 círculos de vigor Que es el máximo de vigor que se puede obtener Para ello he tenido que sacrificar varios corazones Varios contenedores de corazón que tengo aquí Si no sabéis cómo se puede conseguir... Cómo se pueden cambiar corazones o contenedores de corazón Por contenedores de vigor y viceversa Contenedores de vigor por contenedores de corazón Os voy a dejar al final de este vídeo el enlace a un vídeo en el cual lo explico Así que ahora, como estamos aquí en la región de Hebra Nos vamos a ir a esta zona de aquí Que aquí hay un centaleón blanco Y vamos a ver si conseguimos tomarlo Sí, vamos directamente a por el centaleón blanco Y nos dejamos de tonterías de centaleón normalito Y claro, no, vamos a por el fuerte A ver si conseguimos tomarlo Bueno chicos, pues ya estamos llegando a la zona En la cual nos encontramos con este centaleón blanco Que está por allí detrás Debería aparecer por ahí al fondo Ahí al fondo está Así que vamos a dejarnos de whisky Y tenemos que equiparnos arco y flechas ¿Por qué arco y flechas? Bueno, lo que tenemos que hacer básicamente Es que el centaleón baje abajo Y nos dé la opción de montar ¿Cómo podemos conseguir esta opción? Lo único que tenemos que hacer es conseguir darle un golpe crítico Y entonces lo vamos a dejar estuneado Y al dejarlo estuneado Vamos a poder subirnos encima básicamente Para estunear, para estunear lo más sencillo Golpe a la cabeza con arco y flechas De cualquier tipo Golpe a la cabeza Así de simple Tengo equipado yo el arco doble Así tengo, digamos Un poquito más de probabilidades De llegar a la cabeza A ver si me dejan en paz estos moblins Por favor, señores moblins Esqueletos Déjenme en paz Solo quiero enfrentarme al centaleón En serio Déjenme en paz, tío Bueno Vamos a ver si llegamos aquí al centaleón Si llamamos a su opción Si dejamos de llamar la atención del moblin Por favor, señores moblins A un centaleón Aquí estamos Así que vamos a empezar Primer golpe crítico Vamos allá Vamos allá Antes de que se levanten Antes de que se levanten Nos da mierda No llega a tiempo Bueno Como habéis visto No está la opción de montar Lo único que no he llegado yo Vamos a ver Si lo hacemos así Más cerquita No, no, no Otro que tap Venga, va Cuidado Se ha roto Hay que utilizar otro Por aquí O sea, menos mal Que llevo hadas encima Me van a salvar un poco la vida A ver si conseguimos darle Ese golpe crítico Ok Otra gada Otra gada Que he tenido que utilizar Ahí está Ahora estoy Tío De verdad Me están poniendo a los nervios Porque Lo único que quiero hacer Es darle No quiero esquivarlo Está directamente Ahora Y ahora sí Estamos aquí al lado Y empezamos con la doma Empezamos con la doma Un círculo Segundo círculo de vigor Vamos a por el tercer círculo de vigor Vale Vamos directamente ya A por las recetas Ya dos Tres círculos de vigor Vale Eh Sería cuarto círculo de vigor Y medio Vamos allá Seguimos comiendo Medio más son cinco Con este serían seis círculos de vigor Seguimos comiendo Más ingredientes Eh He perdido la cuenta No sé si son seis y medio Siete y medio De verdad Eh Yo estoy centrado en No terminar De caerme Y en darle En el momento exacto Al pause Para recuperar un ingrediente Básicamente Seguimos comiendo Más cosas Uy Este Uy Este ingrediente Casi Me deja En la estacada Seguimos Empezamos ya con los Tonificantes Vale Los tonificantes Si no lo sabéis Nos rellenan Toda la barra Y nos dan extra Así que vamos allá Tonificantes Tres barras Más de vigor Y un poquito más Casi Cuatro más Extra Lol O sea Cuántas barras Llevamos ya Llevamos más de Más de quince Creo que llevamos ya Seguro Seguro O sea Ahora cada una de estas Son mínimo Seis o siete Lo cual son un montón Fíjate En este son cinco Tenemos ahí De pronto A paro Bueno Otra más En serio Tío Vamos a Llegar por aquí O sea Con las dos últimas Son diez Malas Tienes Antes O sea Llevamos una veinticinco Rueda O contenedores De vigor Estoy flipando Ahora mismo Porque este bicho Es Inromable O sea Estoy aquí Venga A darle Y nada Seguimos 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 Otra más Vamos allá A ver Vale Tengo que ya Por las treinta Ruedas Aproximadamente Estoy haciendo aquí Cálculos Con esta Llegaríamos a las treinta y cinco Más o menos Si no me equivoco No sé exactamente Cuántas Pero Más o menos Por ahí Tienen que andar Las cosas Unas treinta y cinco Ruedas Tío O sea Y esto sigue Sigue Y sigue Y no se puede domar Por favor Centaleón Quiero ir contigo Por ahí Que la gente Se asuste Al verte Conmigo Y que me veas Subir Centaleón Eres el puto Vamos allá Sigue domando A ver si se puede Se ha perdido la cuenta Ya No sé Si iremos Por cuarenta Por cuarenta No sé cuántas ruedas Así que llevamos Un montón de ruedas De vigor Y que esto No se consigue Ni de coña Pero ni de coña Uy Casi mentira Vale Tres más De verdad Esto es Imposible O qué pasa No se puede domar Un centaleón En serio Yo quiero domar Un centaleón Última Último ingrediente Tío Último ingrediente Ya De verdad Te estás quedando conmigo Y es un elixir tonificante Que me da No me da Ni siquiera Cuatro ruedas Me da Tres Y un poquito O sea De verdad Bueno pues nada Tiramos Sí A ver No creo O sea Es imposible Es imposible domarlo No se puede No se puede No se puede Me acaba de tirar No se puede No se puede No se puede O sea No se puede domar Yo estoy flipando Ahora mismo En colores Porque no me creo Que te puedas subir A un centaleón Y que no lo puedas domar O sea No tío Yo quiero domar Un centaleón De verdad Tiene que estar muy guapo Pero cuántos ingredientes Van a hacer falta O sea Cuántos llevaba yo Llevaba aquí como 15 ingredientes O casi 20 ingredientes Distintos Recetas Recetas O sea Y ya no solo vigorizantes Sino Tonificantes Que te dan Te lo rellenan todo Y te dan extra O sea No se cuántos círculos He gastado de vigor La verdad Yo creo Que he gastado Entre 40 y 50 Incluso puede ser Que más de 50 No estoy seguro Pero por ahí van las cosas ¿Vale? Y no hemos sido capaces De conseguir domar al centaleón Y el centaleón Aguanta Lo que no está escrito O sea No es normal Esto no es normal Ese bicho No es normal Estoy flipando Bueno chicos Hasta aquí el vídeo Como veis No hemos sido capaces De domar al centaleón ¿Por qué? Bueno pues Tras ver el vídeo También he estado analizándolo Y he visto Que ni siquiera Nos da la opción De acariciarlo En el momento En el que estaba yo Enfrente del centaleón No me había dado ni cuenta Pero es así No nos da ni siquiera La opción de acariciarle Para tranquilizarlo Y para intentar domarlo ¿Vale? Entonces es imposible Al 100% Que consigamos domar Un centaleón Recordad que es El boss más fuerte que hay Y que es normal Que no se pueda domar Aunque la verdad Es que sería Una verdadera pasada Que aunque te costara No sé 30, 40 círculos De vigor Poder domarlo Y poder darte una vuelta Con él Aunque no lo pudieras domar ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os molaría tener Un centaleón como montura? Sería una verdadera pasada Por lo menos Mi forma de pensar Como ya sabéis chicos Si os gustan estos vídeos ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Y queréis que siga trayendo Más contenido de Zelda Pero de wild Lo que tenéis que hacer Es reventar al máximo El botón de like Os voy a dejar Por aquí mis redes sociales Vais a tener por aquí Dos vídeos relacionados Con Zelda Predo de wild Y aquí abajo Tenéis el careto del canal Donde podéis pinchar Para ver todo mi vídeo Todo mi contenido Y suscribiros al canal Chicos Me despido de todos vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista